Mediante la modalidad de cambiazo, un hombre estafó a varios comerciantes el día sábado en la ciudad. Uno de estos puntos fue una piñatería del barrio Torcoroma, hasta donde supuestamente fue a realizar una compra de mínima cuantía para pagar con un billete de 100 mil pesos. Pero al realizar el respectivo pago, el hombre decide supuestamente pagar con menos dinero y de esta manera confunde a la vendedora para luego cumplir su objetivo. Me pasa el billete de 100 para que yo le cobre. Normal, lo facturo y todo. Después me dicen, no, yo tengo sencillo. Le devuelvo el billete de 100 para que me dé el sencillo. Entonces, me dicen, no, no me alcanza, cóbreme con el de 100. Yo intento jalar el billete de 100 y ahí empieza la manipulación. Bueno, el señor empieza a hablar, hablar, hablar. En todo momento el señor está hablando. Nunca para de hablar. Y el toqueteo. Empieza a tocarme en la mano y hable y hable y hable y me confunde. Y tal parece que este misterioso hombre de tapabocas actuó de esta manera en otros establecimientos de la ciudad. Sí, me escribieron cuatro personas más. Uno de un asadero de pollo, el de la perfumería, un señor en un bar que también le metió el billete falso y otro lugar por ahí mismo. Efectivamente, así lo confirmó la propietaria de una perfumería en la ciudad, hasta donde minutos después de cometer el robo en el barrio Torcoromba, el hombre llega con la misma intención. En pantalla se ve como de nuevo paga con el billete de 100 mil pesos, luego entrega dinero con billetes de menos denominación y luego hace entrega de nuevo del billete de 100 mil. Y es ahí en donde confunde a la vendedora y nuevamente, como quien no quiere la cosa, roba dinero. El día sábado en la gran perfumería de Barranca Bermeja se presenta un sujeto y hace un hurto, pues yo le llamo cambiazo, no sé en realidad cómo se llama este proceso, pero es un cambiazo que le hace a la niña porque le pide un producto y se le lleva dinero, sin presentar arma ni nada. Solamente fue pues el nivel de convencimiento que manejó en ese momento ese sujeto y la verdad que no estamos preparados para una serie de estos casos, sí. Hasta el momento pues nadie se ha pronunciado, no queremos que más comerciantes caigan en esta modalidad, sí. Y creo que sí cayeron el día sábado más. Por lo visto este hombre se tomó el día para hacer recorrido por varios puntos de la ciudad, haciendo varios cambiazos y dejando a más de un empleado en serios aprietos en sus cuentas, en sus puntos de trabajo. Tengan mucho cuidado. ¡Gracias!